Mis amigos, ya está disponible la nueva actualización del WhatsApp Plus de Jesse Modo, la versión 3.10, es una versión beta para que podamos actualizar nuestro WhatsApp Plus solamente las personas que les piden actualización. Obviamente si usted lo quiere actualizar lo puede hacer, pero no es necesario si no le pide actualización. Las personas que les piden actualización les voy a explicar el paso a paso de cómo se descarga, cómo se instala y cómo se actualiza de una manera súper fácil. Si quieren saber todo esto, vamos a comenzar. Bueno amigos, entonces vamos a comenzar. Es necesario que vean el video completo para que no se pierdan ningún detalle de esta nueva actualización. Ok, voy a explicar. Entonces lo primero que pueden notar es que aquí tengo el WhatsApp, obviamente el que todos tenemos. Obviamente esto es por método de vinculación, lo aclaro. Entonces, bueno, básicamente no es necesario desinstalar nuestro WhatsApp, tampoco hacer copia de seguridad. Y aquí viene lo interesante. Las personas que ya tienen alguna de las versiones de Jesse Modo, pues no es necesario que la desinstalen si no quieren. Simplemente van a bajar la versión que tienen, pero la actualizada. Ok, y la van a instalar sobre la que ya tienen. Entonces voy a explicar esto. Lo primero que vamos a hacer para lograr esto es que deben ir al enlace que les dejo en el primer comentario de este video. Hacen un clic sobre ese enlace, amigos, y los va a traer a esta página. En esta página, si aquí en la parte inferior te dice que aceptar y rechazar, le damos donde dice aceptar únicamente para que se quite esa notificación. Vamos a bajar y vamos a buscar la versión que dice WhatsApp Plus de Jesse Modos, que como ven es esta. Acá dice WhatsApp Plus de Jesse Modos, última versión. Tocamos allí. Si nos sale esto, le damos en la X. Ok, y aquí vamos a deslizar a la parte inferior. Ok, entonces voy a explicar esto. Ok, si tú tienes, por ejemplo, el WhatsApp Plus, la versión 20.04, pues ya está la versión 20.06. Ok, obviamente, si utilizas la versión de GB WhatsApp Plus, pues aquí vas a poder ver que ya tienes la versión beta, que es la versión 20.06. Ahora, si tú utilizas la versión de WhatsApp Plus Web, que anteriormente era la 20.00 o la 2.00, ahora vas a instalar la 3.10. Ok, vas a descargar exactamente la misma versión que tenías anteriormente, solo que actualizada. Ok, por ejemplo, podemos descargar esta que dice WhatsApp Plus Web. Obviamente, si no tienes ninguna de las dos versiones o ya borraste la versión que tenías anteriormente, pues le vas a dar aquí en descargar. De todos modos, no importa, descarga cualquiera de las tres. Yo personalmente utilizo más la que dice GB WhatsApp y la que dice WhatsApp Plus Web. Vale, esas dos son las que más recomiendo porque funcionan correctamente. Aquí, obviamente, pues vamos a esperar que la aplicación se descargue. Entonces, esperamos ahí unos segunditos y continuamos. Bueno, amigos, una vez que ya la aplicación ha finalizado la descarga, la podemos instalar. Obviamente, si usted quiere descargar la que dice GB WhatsApp, la puede descargar. Simplemente toque allí, le da a descargar, va a empezar la descarga. Incluso puede instalar las dos al tiempo si usted así lo desea. Ok, entonces para instalar, pues vamos aquí a los tres punticos del navegador. Damos donde dice descargas y vamos a instalar la versión que nosotros obviamente queremos. Sin importar si usted ya desinstaló la versión anterior, usted simplemente toca. Y acá, si usted la va a sobreinstalar, le va a decir es actualizar, no le va a decir instalar. Si usted borró la versión anterior para instalar esta, pues le va a decir instalar. Entonces, en este caso, como yo borré la versión anterior, le damos donde dice instalar y se va a empezar a instalar. Obviamente, súper básico. Acá esperamos unos segundos que la aplicación obviamente se instale y continuamos. Perfecto, amigos. Una vez que ya la aplicación se ha instalado, le damos donde dice listo y pues obviamente ya está instalada. Si ustedes quieren instalarla que dice GB WhatsApp, también lo pueden hacer. En este caso yo lo voy a dejar así, obviamente. Y pues bueno, básicamente buscamos la aplicación, la arrastramos obviamente y la dejamos aquí al lado de WhatsApp. Obviamente la vamos a abrir la primera vez y le vamos a dar los permisos necesarios que nos pide la aplicación. En este caso, si nos pide permiso, le damos permitir a todos. Si no nos pide permiso, pues no pasa absolutamente nada. Ok, acá esperamos unos segunditos. Como ven, sí nos pidió permisos. Esto lo hace en automático la aplicación. Buscamos la aplicación aquí. Él nos arrastra en automático. Como pueden ver acá, al final está. Simplemente la activamos y regresamos. Ok, acá le damos idioma español. Obviamente acá le damos en la parte inferior que dice aceptar y continuar. Y pues aquí, amigos, le vamos a dar donde dice a los tres punticos, obviamente. Y le damos la primera opción que dice vincular como dispositivo adicional. Esto, como siempre, es el método de vinculación por código QR. Así que aquí vamos a tomar una captura a ese código. Y ojo, aquí es muy importante que no echen para atrás. Es decir, no regresen para atrás, sino que se van a salir por completo de WhatsApp. Van al WhatsApp normal que ustedes utilizan. Y vamos a entrar a una conversación de un chat donde obviamente un amigo nos preste un dispositivo, un teléfono que nos puedan prestar en casa, un familiar, un amigo que nos lo preste tan solo unos segundos para poder hacer el código o enviar la captura y hacer la vinculación. Entonces aquí enviamos la captura que hemos tomado sin ningún problema. La enviamos, no pasa nada y la enviamos rápidamente. Y una vez que nos llegue por WhatsApp, esa persona acá pues va a recibir esa captura. Esa captura nosotros la vamos a abrir. Como pueden ver, ya aquí está abierta. Y pues la vamos a escanear. Entonces con el teléfono principal, pues nos regresamos un poquito. Le damos a los tres punticos y le damos a la opción que dice dispositivos vinculados. Vincular un dispositivo. Y pues aquí vamos a escanear ese código QR. Como pueden ver, ya se está escaneando. Es algo súper rápido, súper básico. Suele tardar quizás entre unos 10 a 15 segundos. Y listo, amigos. Como ven, ya dice vinculado. Este dispositivo que nos han prestado lo podemos regresar sin ningún problema. Ya no es necesario. Ahora aquí nos regresamos. Y como pueden ver, amigos, pues ya nuestro WhatsApp normal está ahí normalmente. Ok. Y ya aquí vamos al WhatsApp Plus. Aquí esperamos unos segundos. Si a algunas personas, pues no les inicia, pues simplemente nos salimos por completo, obviamente, y cerramos esa ventana de WhatsApp. ¿Vale? La vamos a cerrar. Deslizamos hacia arriba y volvemos a abrir el WhatsApp. Una vez que inicie, ya vamos a tener la nueva versión completamente funcionable. Y como pueden ver, aquí ya está actualizado. ¿Ok? Entonces aquí ahora vamos a ver los ajustes que tiene esta actualización. Bueno, amigos, entonces, pues obviamente vamos a ir a los tres punticos. Vamos donde dice privacidad. Y aquí, pues amigos, podemos ver que tenemos todas las nuevas opciones que nosotros podemos habilitar y deshabilitar según nuestro gusto. Como pueden ver, ocultar último visto. Mostrar vista de estado. Deshabilitar etiqueta de reenviado. Mostrar mensaje editado. Desactivar anti-ver una vez. Y todas estas opciones que obviamente suele tener. ¿Vale? No me voy a enrollar mucho en eso. Entonces, a los tres punticos. Plus configuraciones. Y pues amigos, aquí estamos obviamente donde siempre. Aquí podemos ver que donde dice universal. Estilos y apariencias. Podemos activar los emojis de iOS. Y también, amigos, podemos cambiar el icono que nosotros más queramos de WhatsApp. En este caso, yo lo voy a dejar por defecto. No suelo utilizar ninguna de estas opciones. Y acá en privacidad y seguridad están las mismas opciones que ya había mencionado anteriormente. De una manera más ordenada para que activen y desactiven según sus gustos. ¿Vale? Entonces, amigos, así es como funciona. Obviamente, les voy a mostrar acá. Voy a ir a los tres punticos. Plus configuraciones. Y acá donde dice acerca de. Pueden ver que ahí está la versión plus web 3.10. Versión beta. Obviamente, ahí está funcionando perfectamente. Entonces, amigos, así de fácil. Si a usted no le funciona simplemente con actualizar, borre la versión que tiene. Y instale esta de nuevo y ya le va a funcionar correctamente. ¿Listo? Entonces, amigos, esto es todo de una manera súper fácil. Ahí tenemos los dos WhatsApp. Obviamente, por el momento, el método que hay es de vinculación. Creo que esa versión de volver a vincular directamente por el momento no va a ser posible. Así que, bueno, amigos, ahí les dejo esta actualización que está genial y funciona correctamente a las personas que ya les pide actualización. ¿Saben qué? Como siempre, nos vemos en un próximo video.